La gente se maltea porla. Oye, dice que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe Gobierno del Perú. El Perú primero.